¡Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Dibble Within! Como siempre, entrad por propia voluntad y hecha de algo de la felicidad que traeis con vosotros. Eso es más de mis contestaques de Dibble Within, pero con eso he querido soltarlo por aquí. También vamos a ver si hacemos algo interesante con esta bonita serie y empezamos a hacer cosillas más en serio, ya sabéis lo que quiero decir. Ayer recrabé un vídeo que se llamaba Links, ¿Qué te pasó? Antes eras chévere. En el que he hablado un poquito de temas que a mi entender eran interesantes y lleva siendo horas de tratar en dicho canal y me gustaría agacharme. A ver, vale, muy bien. Vamos a hacer canales agachados, a ver si le podemos pegar un cajo a este. Y en uno de ellos, pues... Sí, pero está justo al lado de uno de estos. No me fío yo de que me haya petado en la cara así. Vale, no, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Hablaba un poco de temas que podían ser interesantes para un Lies Contesta y demás. Y uno de ellos que salió fue el tema de Mutska, que había pasado con Mutska y demás. Y me parece que decirlo en un Dibble Within puede ser un tema interesante, debido a que muchos estaréis al tanto de que intenté hacer un... Ahí estamos. Uy, viene más gente. Debido a que hice un top 10 de juegos de terror ahí super tal y pues... ¿Por qué no disparas? Ahora. Joder, si es que... si es que... no doy ni de Blast. Y ahí que no lo estoy apuntando bien le doy. Este juego me encanta. En fin, lo que os decía. Que parece que no, pero el rollo de Dibble Within es un setting bastante propio, bastante chulo. Para hablar un poquito de Mutska y demás. Porque no sé qué pasó, que hice un top 10 de episodios de... Digo, un top 10 de episodios, un top 10 de survival horrors. Y pues de repente parecía que era un ataque directo a Mutska. Porque dije que había muchísimas... Muchísimas... Muchísimos sitios, rollo IGN y demás. En el que pues la gente se estaba volviendo muy loca con el tema de las bandas negras. Y a lo mejor empezaban a hacer artículos enteros diciendo que este juego no valía nada porque tenía dos bandas negras puestas. Y yo dije, joder, habrá que ver la jugabilidad. Habrá que ver un poquito qué es lo que... De lo que va este juego. Más allá de que tiene dos putas bandas negras arriba y abajo, ¿no? Habrá que ver un poquito qué es lo que tiene que ofrecer este juego. Una vez empecé con el tema de... Este Lynxplay. Pasó exactamente lo mismo. Muchísima gente me dijo, oye Lynx, mod, bandas negras, pero ya si no pones el mod no lo voy a ver. Y yo, bueno, pues lo siento, pero no lo vas a ver, colega. Porque ese mod es bastante obvio que... Tiene que ver con eso de que a muchos youtubers se les haya borrado partidas. Más que nada porque hay bastantes de estos que directamente, pues... Por ejemplo, a Alex el Capo, ¿no? Se le borró la partida y no sé si Alex el Capo había quitado las bandas negras. Pero sé de tres personas que hicieron una serie en este canal y me lo dijeron. En plan, oye, no lo hagas que yo lo hice en mi canal. Y luego después pasó esto. Y ya pues, ¿para qué queremos más? Estoy por dejar que se lo cargue. Parece que se las apaña este hombre. Sí, si es que es gastar balas a lo tonto. Mírale cómo va. Si este señor lleva el chaleco del poder... ¿Para qué vamos a liarla? Pero bueno, lo dicho. Este pequeño mod puede ser muy útil si estás jugando a rollo usuario. Pero si estás jugando un poco no para ganarte la vida. Pero sí como apoyo para dar a aquellos que permiten que te ganes la vida. Pues no me parece del todo bien el arriesgar tanto por una cosa tan nimia como son las barras estas negras. Que sí, que obviamente no solamente están para que sea más cinematográfico y están para dar ambiente. Sino que también pues nos aseguran el tema... Oye, ¿por qué no me has dejado...? Ahí estamos. También nos aseguran el tema de que no haya un bajón de frames muy severo en cuanto al gameplay en general. Y cuando hay muchos... Una zona abierta como esta con mucha iluminación y con muchos zombies en pantalla. Sobre todo teniendo en cuenta que tenemos dos personajes en pantalla. Ya tenemos aquí al bueno de joven. Y tenemos al señor este al que pues igual se lo comen. Pero vamos a intentar que no sea así. ¡Hala, hala, hala! Venga, levántate que tienes que matar zombies. Que yo estoy hablando con mi público. Tienes que comprenderlo. ¡Pero no huyas! ¡Maricona! ¡Dale caña! ¡Dale duro! Le llueven los virotes, pobre señor. Va a tope, me encanta. En fin, no quería arriesgarme por algo tan nimio como las barras negras. A mí sinceramente no me molestan tanto. En el momento en el que te concentras en el gameplay y estás ahí pues pensando en... Dios mío, viene un zombie por aquí, viene un zombie por allá. Si mueves la cámara no molestan tanto. Al menos no es mi caso. Una vez dicho esto, cabría decir que... Igual, pues utilicé un poquito... Un claro ejemplo de vehemencia en cuanto hablé en el tema del este. Porque dije, todos los críticos que utilicéis esto como una premisa para únicamente hablar de tal me dais asco. Y claro, pues ya la gente empezó a comentar. ¡Oh, Dios mío, vaya pedazo de ataque indirecto a Mutska! Que no entiendo yo estas cosas. O sea, muchas veces también he dicho cosas como... ¡Uy, estos críticos de no sé qué! Que se piensan que tienen toda la razón con sus modos de no sé qué y de no sé cuánto. Y la gente, ¡Oh, Dios mío, vaya ataque a Dayo! Y es una de que no, tío, que no. No, que leo cosas, que leo blogs, que leo gente que directamente se pone a hablar de determinados juegos. Y luego después me meto con eso. Si me meto más con el usuario que se pone a hacer una crítica sin tener ni puta idea que con Dayo, con Mutska, con algún youtuber al uso. Porque, ¿cómo va a petar eso? Vale, no ha petado. Lo voy a petar yo. Que no me fío en nada. Me meto muchísimo más con los usuarios que directamente se ponen a soltar mierda que con un crítico o con una persona que ya ha dado una opinión al uso, digamos. Y este es el caso de Mutska. Mutska, pues, es una persona que ya sabemos, es ahí Super Gaming Master Race y bla, bla, bla. Que, pues, gusta de jugar sus juegos, valga la redundancia, bien, con unos settings que te cagas y con un ordenador potente que su amigo el informático le montó, pues, porque es el hombre más sexy del mundo, ¿no? Que todos conocemos por ser el asesino de Hitler, entre otras muchas cosas. Este señor necesita urgentemente quedarse quieto y curarse. Meterse un chute, meterse un chute de algo. Así que vamos a quedarnos quietos, te vas a tumbar así y empieza a curarte. Tranquilo que no hay prisa. En fin, ¿qué vamos a hacerle? No era un ataque directo a Mutska, os lo creáis o no lo creáis. Había visto el vídeo a Mutska, pero no pensé en el momento que podía tratarse así. Igual soy demasiado bien intencionado o igual, pues, soy imbécil, ¿no? Ambas partes, pues, muchas veces tienen mucho que ver. Ambas, ambos sitios tienen mucho que ver el uno con el otro en determinados círculos y YouTube parece ser que se está convirtiendo en uno de ellos. ¿Qué le vamos a hacer? Mira, hay aquí un virote, así que te lo vas a llevar ahí en la boca. ¿Qué te parece, amigo? Porque aquí hay uno, no lo quiero dejar y como has venido a tocarme los huevos, pues, qué mejor que decir, ala, di patata y te la llevas. ¿Cómo lo ves? ¿Bien? Pues yo lo veo cojonudamente. Ahora tenía que dar aquí unos interruptores que están por ahí arriba. Vamos a movernos que seguro que llueve ahí. Y, pues, efectivamente, como no va a llover. Me acabo de curar para nada. Ha sido buen rollete. Ay, Dios mío, Dios mío, este juego. Me trae por el camino de la amargura. Bueno, el tema del que estábamos hablando. No creo verdaderamente que tenga que justificar mucho más el tema de Mutska. O sea, no iba a él, es un personaje, bueno, es una persona. He dicho personaje, no el tema de, oh, Dios mío, ha dicho, joder, la madre que me parió. Quédate quieto, vamos a echarnos otra jeringuilla. Sí, esto parece que no, pero esto es jauja. No creo que sea un personaje al que, y personaje lo digo como persona lo suficientemente carismática como para llamarlo un personaje, no un personaje que se ha inventado para YouTube. No creo que sea, o sea, lo digo, lo digo en argot, no lo digo en, de forma despectiva. No creo que sea una persona que verdaderamente haya que tomar verdaderamente en serio un vídeo que hace con claros tintes de humor y todo el rollo este. Y creo que es muy obvio que, ¿quién será? Ala, ya he vuelto. No sé quién para decir nada porque, pues, por razones obvias, mi trabajo ahora mismo es estar aquí sentado jugando a Devil Within hablando con vosotros. O sea, que no puedo decir absolutamente nada, no tengo, tengo cero derecho a quejarme. Pero, aún así me voy a quejar y decir que el mensajero de Segur que ha venido era, vamos, el culmen de la... Señor, tiene usted que venir para ayudar, ahí estamos, venga, dale caña. Ah, bueno, o igual no, ¿sabes? Esto te digo yo. Era el culmen de la amabilidad, el cabronazo. Tú, toma, tuyo, DNI. Ala, adiós. Y así ya no es bueno, pues, adiós, señor. Que le vaya a usted bien o algo. No sabría decirle yo con esos modales a dónde quiere llegar en la vida. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Volviendo al tema. Mutska es una persona que yo considero, pues eso, muy juerguista, muy tal, ah, barcos y putas, osos follando y todo el rollo este. Y es un humor que, pues, igual no debería, pero que conecta mucho conmigo. Me parece un tipo muy gracioso y disfruto, no quiero decir disfrutaba, pero eso, disfruto enormemente de sus vídeos. Como tiene que volver en algún momento, porque en algún momento digo yo que volverá, pues seguiré disfrutando de los vídeos a medida que los vaya haciendo. ¿Cuál es el problema de Mutska? El problema de Mutska es que hace, o sea, ha hecho su... Si veis los primeros vídeos de Mutska, son de Battlefield, ha hablado un poco ahí del juego, que parece que lo tiene en alta estima y demás. Y joder, es un... Son unos vídeos que yo no veo, pero que aún así, pues, siguen teniendo su personalidad y siguen... He visto alguno porque me considero disfrutables. Luego después había un... Las Mutska Reflexiones, estas. O era Out, era Out Reflexiones, ¿no? No recuerdo qué era lo de Mutska, pero vamos, el Filoso Mutska o algo por el estilo. Que era un Mutska muy del rollo de este Links Contesta, ¿no? Bueno, este Links Contesta muy del rollo de Mutska, porque se supone que él lo hizo antes. Pero era un rollo muy similar, era un rollo muy de... Cojo un tema del que la gente quiere que hable y luego después hablo del tema y tal. Y hace poco me surgió la recomendación... Joder. Pues no, no estoy bien. No estoy nada bien. A ver, bueno, no estoy nada bien. Jove está como un queso, porque jove es mucho jove. Pero una cosa es que esté buen horror y otra cosa es que esté bien. Querido amigo con chalequito. Vale. Ahora disparas. Ah, pero he disparado el otro, joder. Qué putadón... No os abriréis, no. Ay, Dios mío. En fin, los Filoso Mutska, esto estaba bastante bien. Hablaba de temas un poquito más serios y pues estaba guay. Estaba guay. Yo los veía, los veía con mucho tal. Más o menos por el de la independencia de Cataluña. Más o menos por ahí. Fue cuando empecé a seguirle. Cuando descubrí su canal, me suscribí y todo el rollo este. Hay algunos de sus vídeos que están de mis favoritos de la comunidad española. El de League of Legends es brutal. O sea, no me he podido yo reír más con uno de esos. Es alucinante. Pero alucinante, alucinante, alucinante. El tema es que, claro, yo no voy a decir que luego después toda la audiencia sea negativa. Pero sí que es cierto que cuando haces un contenido tan de risas, tan de tal, normalmente la gente que sigues no es un público que acepte la seriedad, ¿no? Yo creo que hay mucho de Danki en Mutska. Y Danki es un youtuber que, pues, todos sabemos. Porque, bueno, todos sabemos. Yo lo he visto, le sigo y tal. Y es una persona que cuando se pone seria y hace una reseña al uso, no termina a mí de ver... No termino yo de ver que en los comentarios la gente se ponga extremadamente comprensiva. Y, oh, qué tal, o pues no sé cuánto, tal. Y luego la gente se cabrea, ¿no? Y luego, y viceversa también. Cuando hace un top y al final pone el Super Mario Bros. 2 arriba, porque tiene que estar el puto Super Mario 2 arriba, la gente muchas veces se cabrea con él. Y no termina de entender que, joder, que es parte de su humor. Que es alguien que hace humor. No reviews serias. Que haga una review seria o tenga un par no significa que luego después tenga, por cojones, que estar serio la mayoría del tiempo. Y eso es algo que creo que a Mutska le ha pasado también. A medida que se ha empezado a juntar con Dayo, con Alex el Capo y con gente más así, sí que he podido ver cómo ha intentado hacer vídeos más serios. No renunciando a su humor, pero sí un poquito más serios, ¿no? Entonces la review de The Witcher, podemos ver la que intenta hacer un poquito más serio. Las de Dark Souls siempre intenta darle ahí un tamiz bastante más serio que sus otros vídeos, ¿no? Como la reseña, el League of Legends y todo el rollo este. Y claro, pero luego al final hay gente que viene por sus horas del retraso o viene por sus montajes y no termina de ver eso. Y ahí ya empezó a surgir una audiencia que yo desde los comentarios no me gustaba un pelo. Pero no me gustaba un pelo, pero nada, nada, nada. Pero bueno, ahí estaba esa audiencia, no puedes echarla. En el momento en el que continúa con toda esta amalgama de cosas, decidió que hacerse un Patreon era el método de actuación ideal para el momento. Lo que iba a suponer era dar un vídeo al día, digo, un vídeo al día, joder, flipa usted, señor, flipa usted. Dar un vídeo a la semana y con ese vídeo a la semana pues mantener un poco la independencia en su canal y poder seguir haciendo cosillas, trabajos y demás. Y de hecho llegó a sacar, no sé, 500 dólares o 600 dólares, que creedme que es impresionante la comunidad española. Porque a ver, Dayo es Dayo, pero cuando no eres Dayo es muy complicado llegar hasta esos puntos, ¿no? Y que Mutska con la audiencia que trae Mutska consiga llegar hasta ahí es un poco impresionante. No sé lo que tengo que hacer, estoy aquí dando vueltas como un subnormal. Debería de dar a un interruptor, que yo pensaba que era este, y en el momento en el que diese el interruptor pues se iban a abrir esas puertas. Ahora después parece que no. Y hay ahí como una especie de interruptor que supongo que habrá que pinchar, pero no sé muy bien cómo llegar hasta él. Y estoy aquí dando vueltas sin ton ni son, pues porque no discurre aquí esto debidamente. Y me da miedo bajar porque al final me van a acabar matando solamente a vidotes de estos. Y cada uno que pillo es manquear más que el anterior. Pero bueno, podemos intentarlo, supongo. Y bueno, esa es la cosa. No podemos decir que su audiencia sea el culmen de la madurez, pero pues cada uno dicen que tiene la audiencia que se merece. ¿Qué le vamos a hacer, no? Ya no me puedo quejar de que la mayoría de los que me siguen estén esperando a ver vídeos de Pokémon y de League of Legends. Y que cuando no aparece en dichos vídeos la gente se cabree y no me vean porque es un poco la audiencia que me he farmeado yo. No puedo quejarme de que eso sea así cuando literalmente... ¡Ay, te he pillado ahí, cabronazo! Cuando literalmente no he tratado de hacer absolutamente nada que no sea eso durante muchísimo tiempo. Porque al final vas viendo que las gráficas crecen, vas viendo que todo va mejorando. Y pues cuando eres joven e inexperto, todo lo que sean más números, pues significa que lo estás haciendo muy bien. Y piensas en tu ingenuidad que... Ese creo que es el del medio del puente. Piensas en tu ingenuidad que va a llegar un momento en el que la gente... Pues vas a subir más vídeos y la gente te va a ver y va a ser como súper chachi. Y a veces pasa. A veces pasa. Pero, pues muchas otras veces no es el caso. ¿Eso significa que esto es lo peor de lo peor y que la comunidad en YouTube y que tal y hay que llorar mucho? Pues no creo que sea necesariamente así. Cada uno tiene la audiencia que se merece y pues cría cuervos y te sacará los ojos, como dice el sabio, sabio, sabio refranero español. ¡Yuuuf! ¡Uf! 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 Ahora sí, ¿no? Vale, vale, vale. Que había que triguear esa mierda. O eso quiero yo pensar. Había que triguear esa mierda. O eso quiero yo pensar. Eh... Fin. Vale. Espero que sí. Si no, pues pararé y seguiré hablando en un ratito cuando deje de tener aquí el síndrome de la vuelta. Ah, vale, vale. Efectivamente. Ahí va un motosierro. Joder, qué bien, ¿no? A ver, me vais a permitir que me calle aquí dos segundos, pero... Esto es como para... Como para tener cuidadito con él. Que es un motosierro. ¿Saben ustedes lo que quiero decir? No... Digo... ¡Uf! Oye, tío, me estás poniendo un poco nervioso, ¿eh? No sé qué pasa, que es ver aquí un tipejo gordo de dos metros con una motosierra... Y me pongo medio tal. Le pongo un poquitito de los nervios. Si me lo permiten ustedes. Oye, ¿qué te queda a ti, colega? Ah, vale, ya hacía yo. Digo, joder. Si le estoy metiendo a toda la del mundo. Muy bien. El tema es que el amigo Mutska, un poco como Danki, a medida que vas generando una audiencia muy de el troleo, muy de tal, muy de no sé cuántos... Está muy bien el tema de querer cambiar, de querer reinventarse. Querer cambiar solamente del humor a reseñas con humor, pero reseñas con humor como las de Danki. Que parece que está diciendo gilipolleces, pero luego te paras a pensar y dices, oye, que tienes razón, ¿sabes? O sea, que me ha pasado muchas veces con Danki que estás viendo una reseña de estas de coña, como la del Final Fantasy VII o algo por el estilo. Y dices, tú, que tiene puntos muy buenos la mierda de la reseña esta. Que me ha pillado aquí, ¿no? Que lo está diciendo de coña. Pero obviamente hay algo pensado detrás de esto. Con Mutska creo que es un poco el caso. Tenía puntos muy buenos en las reseñas estas que empezó a hacer, pero pues un poco, pues ya se sabe, ¿no? No es Dayo ni tiene que serlo. Pero aún con esas, pues mientras siga manteniendo parte de su identidad. Y mientras siga manteniendo parte de su humor, yo creo que es un trabajo muy, 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 muy disfrutable. Con el que puede hacer, pues, muchísimas cosas guays como las que hizo antes de dejarlo. ¿Cuál es el problema? Que se abre un Patreon y le va bien. Le va, entre comillas, bastante bien. La gente no termina de comprenderlo. Se piensa que esto ya significa que Mutska es nuestra putita y va a trabajar para nosotros. Y va a hacer lo que queramos. Y la gente, pues, empieza a ponerse muy gilipollas con el tema de las donaciones. En plan, ¿para esto te doy donaciones? ¿Para no sé qué? ¿Para no sé cuántos? A ver, interrupción. Diario de San Sebastián Castellanos. No, Diario de San Sebastián, joder. Diario de Sebastián Castellanos. 17 de mayo de 2006. Han pasado 8 meses desde que Mayra y yo nos casamos. Y tú, pequeña Lili, eres el resultado de nuestro amor. ¿Qué ganas tengo de que pasen estos dos meses para conocerte? Aunque debo admitir que estoy asustado. En mi trabajo me enfrento a infinitos peligros, pero no... Pero saber que pronto seré padre me da verdadero pavor. Te prometo que te amaré y te protegeré con todo mi ser mientras esté en este mundo. Emprenderé esta nueva etapa de mi vida del mismo modo que emprendo todas las tareas importantes. Con muchas ganas y deseo de hacerlo lo mejor que pueda. Quiero que sepas que tu madre y yo ya te queremos y tenemos muchas ganas de que llegues a este mundo. Y a veces... A este mundo a veces tan duro. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, joder, ¿qué le vamos a hacer? Hay veces que pasa. ¿Veis este pequeño detallito? Por ejemplo, como que te dejen aquí algo. Tú lo leas para ver que el tema de la historia sigue avanzando. Y que una vez lo hayas leído o una vez al menos esté registrado, pete el cristal y te deje ir a esto. Está muy bien para que vienes solamente corriendo, corriendo, corriendo. Achetarse las armas y se le olvida, ¿no? Si es importante que se sepa, el diseñador de niveles nos dejará algo para saber qué es lo que tenemos que hacer. Mutscat decía algo exactamente lo mismo en la reseña que hacía de este juego. Había ahí un tipo. El tipo se aseguraba de que nosotros supiésemos cosas dejándonos balas y tal. Y decía, ¿veis? Esto es un ejemplo de buen diseño. Esto es buen diseño. Y ahora pasa esto. ¿Es esto buen diseño? Entonces ponía un ejemplo. Después del ejemplo se cambiaba otro ejemplo. Y después del otro ejemplo se quedaba ahí ya más o menos en plan, esto es lo que ha pasado. Esto es lo que vamos a hacer. Y esto es lo que hemos sacado en claro del asunto. El tema es que cuando empiezas a hacer un contenido que es tuyo pero no es tuyo. Es propio pero no es propio. Y ya le metes el tema de las donaciones. No sé qué pasa que no terminó de cuajar la cosa. La gente se puso muy imbécil. El rollo, ah, no, porque las donaciones, te doy donaciones para que hagas esta mierda. Y ya no es, ay, muzca, que risa, barcos y putas, tal cual. Sino ya es, oye, que te estoy pagando. ¿Cómo osas hacer esto si te estoy pagando? Y a lo mejor el que comentaba no pagaba una mierda, ¿no? Que eso también puede pasar. Agente de policía desaparecida. Agente de policía desaparecida. Comienza la búsqueda de la policía desaparecida. Mayra Castellanos, 36. Agente de policía de Crimson ha desaparecido. Aunque esta vez, aunque estaba de servicio la última vez que fue vista, la policía asegura que su desaparición no está relacionada con ningún caso en el que trabajase. Su marido, el sargento Sebastián Castellanos, que a la vez es su jefe, no ha hecho comentarios. Oh, Dios mío, lo que se está desentramando aquí. Qué miedo. Vamos a guardar aquí, con la señorita esta. Que no me fío de que se vaya la luz o alguna mierda similar. Entonces, claro, a medida que tú, el último vídeo este que hizo Muzka de su personaje favorito de Nintendo, que obviamente es un vídeo que tiene mucha edición y que tiene mucho filtro y que tiene mucha mierda, pero que es un vídeo que es casi un poop en YouTube, ¿no? Si no sabéis lo que es un YouTube poop, pues es un YouTube poop. Os voy a decir un poco qué es lo que podéis pillar ahí, pero vaya, que es algo tal. Me dijisteis mucho que tenía que subir el impacto crítico y la precisión. La precisión, porque es barata y así, dejaría de quejarme de que el revólver tiembla muchísimo, cosa que es posible que tengáis razón y que haga, y el tema del impacto crítico que hace que peten cabezas y que cuando petan cabezas, pues ahorras mucha munición. Así que me voy a fiar de vosotros y lo voy a hacer. Voy a subir también el multiplicador de daño y no sé si es la capacidad. Sí, la capacidad del cargador y el multiplicador de daño. Y con esto debería de conseguir dos cosas. La primera, que mi pistola esté lo suficientemente chetada como para que dejéis de darme la brasa. Y la segunda, que dejéis de darme la brasa con el tema de morir tanto por la pistola, porque bla, bla, bla y porque bla, bla, bla. Entonces ahora que tengo aquí 16 balas, con un poquito de suerte, pues esto ya haya sido una chetada que sea interesante. El tema es ese, mucha edición, un vídeo que mola mucho, y la gente que se pone muy imbécil en plan, ¿para esto quieres mis donaciones? ¿Para esto quieres mis donaciones? Y todo el rollo este. Igual la persona en concreto que estaba comentando no era un chaval de estos de mierda y no tenía absolutamente nada que... Creo que tengo que quemar esto para que esto se cierre y se abra. No tenía nada que ver con el tema de que se donase o no se donase, porque el chaval lo único que quería era meterse con Mutska diciendo, ¡Ja! ¡Mírale que hace un Patreon porque tal, porque no sé qué! Y luego después se pone aquí. Quería darse, pues, darse un minuto de gloria para no sé qué. Esto empezaba a repetirse vídeo tras vídeo, ¿no? Bajabas a los comentarios y veías gente que decía, ¡Vaya nivel de mierda! ¡Qué poca gracia me ha hecho! ¡Qué no sé qué! ¡Qué no sé cuántos! Y siempre machacando una y otra y otra vez con el tema de las donaciones. Las donaciones, las donaciones, las donaciones, las donaciones. Porque ya parece que en el momento en el que aceptas donaciones, pues eres satán reencarnado. Y claro, pues el pobre Mutska llegó en un momento en el que estaba hasta los huevos, se puso a decir cositas en Twitter que también son para marcarlas, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y ya pues la gente se... Tengo la sensación de que va a saltar una cutscene en cualquier momento. O igual, ¿no? Bueno, pues muy bien. Y ahora no puedo moverme. ¡No puedo moverme! Ah, vale. Que estaba tosiendo el pobre. Tú y yo vamos a hacer cosas juntos. Va a llegar un momento en el que te vas a poner a toser un poquito raro. Te voy a matar y nos vamos a reír. Bueno. No. Pues sí que estamos... Ah, mira. Justo, justo este momento era el que estaba hablando Mutska. De, ah, mira, pues te llevan aquí a un sitio, te llevan con el este y te dan balas como diciendo, ya sabes lo que tienes que hacer. Y yo sé lo que tengo que hacer, pero... Mierda, me da. Joder, cómo tiembla esta mierda, por Dios. Eh, pero... ¿Todavía ha quedado un ratito para eso? ¿No me puedes dejar aquí...? Pues nada. Se ve que no había tiempo para dispararle esos 4 o 5 segundos que estaban dando y colocándole. Madre mía, le ha faltado como darle la cabeza. Y yo ahí en plan, no, no, ya es tarde, ya no se puede hacer nada, nooo. Y ya pues directamente te pones ahí a llorar mucho. Ala, uno menos. A ver usted, que me he puesto ahí a esperar y no debería haberlo hecho, por lo que veo. Es que mía como tiembla, o sea, es que estoy intentando solamente estabilizarlo. Joder. Lo dicho, disculpad tanta interrupción, pero es que la historia pues a veces se pone en medio y qué le vamos a hacer si la historia se pone en medio, ¿no? El tema es que Twitter empezó a ponerse un poquito tonto, que si contesto a este, que si contesto al otro, que si tal, que si cual. Y llega un momento en el que pues el pobre dice, mira, estoy hasta los huevos, me voy a la cama y que lidie con esto el mutska de mañana porque yo ya estoy cansado. Y pues obviamente el mutska de mañana todavía no ha llegado y el mutska de mañana todavía estamos esperando a que aparezca y nos comparta algo de su sabiduría y de su humor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es solo un minuto de tiempo. Es mejor que esto... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo ya esto, yo ya me lo imagino Me estáis haciendo mucho mal Pero mucho, mucho, mucho mal Yo ya les veo y... ¿Cómo has pensado si quieren quitarte la vida? No lo sé Es por protegerte No, no puedes, no sé qué No sabes que si tú estás muerto No hay nada por lo que vivir Y ya directamente pues Ya lo sé, pero a veces necesito que me lo recuerde Y ya pues eso Empieza a sonar Y ya pues Se hace ahí una escena súper bonita Y se pega en un morreo aquí en el sunset Oye, pues sí que es cierto que iba a tener que mejorar un poquito esto, eh Sí que es cierto que parece que no Pero... Esto... Ah, que todavía no tal... Ah, vale, vale Pensaba que ya habías acabado Ah, pues habría aparecido una dinamita guapa En fin, lo suyo es eso Todavía no ha llegado Y pues estamos esperando Yo al menos estoy esperando Desde hace un tiempo Que vuelva Porque, pues... Porque sí A ver, calvo de mierda Que no te termino a atinar Creo que es un tipo Creo que es un tipo con un contenido Que se echa mucho de... Ay, han debido de matar al rey imbécil Joder Creo que es un contenido que se echa mucho de menos Y creo que es un contenido pues que... Que merece la pena estar aquí en... En YouTube Y merece la pena apoyar en... En Patreon y todo el rollo este Pero claro Es un poco lo que llevo diciendo todo el vídeo ¿No? Es que cría cuervos y te sacarán los ojos No puedes hacer una audiencia super tal Y luego pretender que la audiencia se comporte De forma madura Y específicamente comprendiendo tu caso Cuando, pues... No es el caso, ¿no? Eso lo hace... Lo hace Dalas y pocos más Dalas en el sentido de, pues... Que... A ver No me gusta meterme con Dalas Porque siempre que me meto con Dalas Pues llega la gente de No te metas con Dalas Pero bueno, Dalas Tiene casos de demagogía muy barata, ¿no? De hablar del feminismo, por ejemplo De, oh, me parece muy mal esto Y luego después tener unos tweets Y unos vídeos Que prácticamente se caga en todo lo que ha dicho Y claro, pues llega un momento en el que dices Oye, ¿cómo es posible esto de... Tal... ¿Cómo es posible que la gente le defienda todavía Con... Estando como estamos, ¿no? Y eso... Esa clase de cosas Pero bueno, pues... Cuando eso no pasa Cuando verdaderamente puedes Eh... Sin ningún problema Ponerte a hablar con tu audiencia Como es el caso En el que estoy yo ahora mismo Que creedme que no podría estar más agradecido Por la audiencia que tengo Que hablas Y la gente te ve Y te escucha Y tienes la oportunidad de que... Eh... Pues... Hablar con ellos Conseguir su feedback Ver que... Que opinan Que dejan de opinar Y todo el rollo este Pues es algo que a mí me alegra muchísimo El poder tener una audiencia Que sé seguro Pero seguro 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 Que... Eh... Me entiende Y que si no me entiende Al menos está dispuesta A escuchar lo que le pido El caso de Muzka me... No es... Joder, me duele especialmente Porque... No podemos olvidar Que es un tío Que pues tiene sus sentimientos Tiene sus cosillas de youtuber Como todos, ¿no? Y pues... Yo sé que Si prometes un vídeo a la semana Y luego después Eh... Yo no sé El peor caso para hablar Pero yo es que Directamente es que no puedo O sea, es que Llega un momento en el que Eres incapaz de Mantener el ritmo Porque pues a una hermana Le ha pasado algo Tu padre ha hecho no sé qué Y tal Y al final soy todo excusas Entonces cuando Muzka Que esto es algo que A los que le critican Tengo que... Tengo que decírselo tal cual, ¿no? Cuando Muzka ha prometido Hacer un vídeo Y no hace un vídeo Y luego después Le ven las horas en el Battlefront O le ven las horas en Steam O le ven las horas en lo que sea Y vemos que ha estado jugando Todo este tiempo Dices, cabrón Si has prometido un vídeo diario No estés encima jugando Y luego decir que no te ha dado tiempo Porque te estás viciando Como un hijo de puta, ¿no? Yo todo eso lo comprendo Pero... Aún con esas, pues... El tema de la promesa del vídeo diario Es jodida Hay que hacerla Porque si no La gente no te apoya Y... Vídeo diario estoy diciendo Joder Vídeo semanal Eh... A mí me va a tocar también Hacer la promesa del vídeo semanal Porque no queda otra Y pues... Creo yo Que nosotros, mi audiencia Es lo suficientemente madura Como para decir Chicos, la semana que viene En lugar de vídeo No va a haber vídeo Solamente voy a subir en Playroom Y en esto Pero a cambio Eh... La semana siguiente Pues en lugar de un vídeo de 10 minutos Vamos a tener un vídeo de 30 o de 35, ¿no? Como es el caso de Undertale Que estoy editando ahora mismo Que... Bueno, para cuando salga o esto Si esto lo programo para el domingo Porque ya me quedan 3 días Hoy es jueves Hoy tengo que editar todo lo que pueda Eh... Pues ya me quedan 3 días Si un día tengo la segunda parte Del expediente roleros Que se quedó ahí Eh... Para el día siguiente Tengo el... El Undertale Entonces este saldrá para el domingo Pues ya básicamente Seguramente Seguramente No pongo la mano en el fuego Pero seguramente habréis visto Undertale Para cuando estéis escuchando estas palabras Bueno, este habréis visto Undertale Undertale estará subido Igual no lo habéis visto Porque... Señor, ¿Puede apartar usted del culo? Gracias Una bomba ¿Por qué no te podré usar de escudo? ¿Por quedarte en medio por imbécil? Vale, ya está Ese es el tema Eh... Creo que el... Oh, señor botiquín Qué guay Creo que... Eh... Tengo una audiencia Lo suficientemente madura Como para poder charlar un poquito Y... Joder, madre mía Qué simbólico Aquí el ángel Lloriqueando Uff Qué pesada se me hace la atmósfera este juego De verdad No os hacéis una puta idea No quiero hablar del tema Lo hablaré en el próximo Pues porque... Ahora estamos hablando de musca Pero... Joder Madre mía Me agobia a niveles que... Que me da hasta miedo reconocer Pero bueno El tema es ese Creo que somos una audiencia Que puede hablar con vosotros Y que se puede hablar Y que muchas veces... Eh... Pongo cosas en Twitter Y muchísima gente me dice A ver, bueno Tú tranquilo Tú tomate el tiempo que necesites Tú no sé qué Tú no sé cuántos Sí que es cierto que... Es en YouTube, ¿no? Yo creo que YouTube Es que simplemente es un ambiente súper tóxico Porque sí que es cierto que por Twitter Y por Facebook y tal Cuando subo un vídeo La gente suele estar muy calmada Y decir Tómate el tiempo que necesites Preferimos un vídeo bueno Que un vídeo tal Eh... No te preocupes Duerme Que es muy tarde Que sé que en España es muy tarde Y no estás durmiendo Edítalo Ya lo harás mañana Y al final soy yo Y al final soy yo El que dice No, lo hago Y lo hago ahora Porque ya va siendo hora De hacerlo ahora, ¿no? Muchas veces soy yo El que toma esa determinación De se hace así Y se hace así Pero... Pero lo dicho Luego después sí que es cierto Que en YouTube Sí que están los típicos comentarios De joder Sí que te tardaste O cosas de estas Pues eso, ¿no? En plan Oye, ¿dónde está mi vídeo? O comentas en otro vídeo Y no tardan a aparecer El de tú cállate y a editar, ¿no? Y cosas de estas O sea, sí que hay mucha gente Que es así Y yo sé que en un momento dado Voy a abrir la campaña De Patreon De crowdfunding Y que la gente Se va a poner así Mil veces peor Porque ya es que Trabajas para ellos Y ya no hay más Entonces, ¿pues qué le vamos a hacer? Es que hay veces que pasa Hay veces que pasa Y que no puedes hacerle nada Que no sea tragar Aguantar y tragar Porque es que es A lo que dedicas tu vida Y no puedes evitar Hacer esta clase de cosas Entonces, pues... Con Mutska Estoy un poco en el medio Como fan suyo Quiero que siga subiendo Más contenido Y me parece que Sobre todo él Que hace un contenido De trolling Y de jaja, jiji Creo que él Debería tener un poco La madurez, digamos De decir Bueno, la gente es así No voy a cambiar nunca La gente Pues porque Mi audiencia es la que es Y voy a simplemente Sudar de mi audiencia Pasar completamente Y ponerme a trabajar Pero claro Eso no puedo decirlo Tan ricamente Porque ya lo estoy viendo Desde mi perspectiva Una perspectiva En la que en Youtube Si que es cierto Que recibo exactamente El mismo trato De tú a editar No sé qué Tarda mogollón Tal cual Si que es cierto Que comprendo eso Pero claro Luego después No podemos olvidar Que en Twitter La gente Tiene a bien El portarse bien conmigo Y el hablar Y el preocuparse Y toda esta clase de cosas Entonces ¿Con qué derecho Digamos? No derecho, ¿no? Pero sí Bueno ¿Con qué perspectiva Tan sesgada Puedo criticar Que no suba vídeos O que se haya cabreado Con el mundo O que haya dejado el canal Cuando Yo posiblemente Estaría igual o peor, ¿no? Cuando yo esa perspectiva La tengo completamente sesgada Porque sé que siempre Hay un recóndito bastión En el que puedo Recogerme En el que puedo Simplemente estar tranquilo Y no preocuparme De lo que la gente diga O deje de decir de mí En el que puedo Comentar algo Y pase lo que pase La gente me va a decir Que me tome mi tiempo Con los vídeos Y que esté tranquilo Y que lo haga bien Y que descanse Y que duerma Es que es muy jodido Cuando eso no está Yo pienso Me pongo en el ejercicio Empático De lo que sería eso Y joder Es muy duro Es muy duro A ver qué dice esto Que chungo es este hombre Y esa es la cosa El ponerme en el ejercicio Empático De decir Este hombre Por lo que estará pasando Por lo que habrá pasado Y demás Es Es muy fastidiado Es muy 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 fastidiado Creo que voy a Creo que voy a Obstenerme De hacerle Ninguna crítica En ese En ese aspecto Y simplemente desearle Pues que Que le vaya muy bien Porque Creo que Es un poquito necesario El tema de El tema de darle tiempo Darle su tiempo Y que salga adelante Y tal Le han preguntado a Dayo Porque se supone Que son amigos más personales Por Twitter y tal Y Dayo confirmó Que estaba bien Que simplemente necesitaba Necesitábamos darle su tiempo Y tal Y yo creo que A ver Creo que si le hubiese pasado algo Nos habríamos enterado Creo que Tiene todo el derecho del mundo De estar hasta los huevos Y creo que Es un tipo Que No puede trabajar Si no es con ese Ambiente Dicharachero Y con esa Pues Esa forma Tan característica De De hablar Que tanto nos gusta a todos Entonces No puedo Sino darle Todo mi Apoyo Posiblemente Ni me conozca Y si me conoce Me odiará Porque Pues Si que es cierto Que la El tema De los El top ten De esto Se puede tomar Como un ataque Casi El tema de Me da asco La gente Que solamente Critica El juego Por el tema De las barras Negras Tal cual Que no era su caso El criticó El juego Bastante mejor Que únicamente Diciendo Barras negras Barras negras Barras negras Pero no así La gente Pues No sé Lo saco de contexto Esto como Yo di pie A que se hiciese Consciente O inconscientemente Y creo que hemos llegado Por aquí No? Si Hemos llegado Por aquí Se me da muy bien Andar sin minimapa Por estos sitios Como va siendo Muy obvio En fin Era un poco Lo que tenía que decir Ahora mismo La gente Ha dejado de darle Su apoyo Ha bajado muchísimo Todo lo que le dieron En Patreon Y Si que quiero decir En su defensa Que la gente Que dice Que poca vergüenza No ha quitado el Patreon Si no subes Por lo menos Un vídeo A la página Un vídeo O haces una actualización A la página A la que tienes afiliada El Patreon Ya sea un canal en Youtube Ya sea un DeviantArt Ya sea un lo que sea No se cobra No se cobra Patreon lo puedes configurar De dos formas La primera Pagarme por vídeo Y la segunda Pagarme mensualmente Si pagas por vídeo Mola Porque la gente Que sube un vídeo Cada 3-4 meses Pues solamente Tienes que hacer un pago Cada 3-4 meses Pero El que paga mensualmente No cobra A la gente Si no subes algo Entonces Muska Como no ha subido nada Esos 100 y pico dólares No se los está llevando No los cobra Si no actualizan No se lo dan No se lo dan Igual esta conversación Es un It's a bit on the nose Que dicen Es un poquito Es un poquito específica Uy no puede ser real Parece como recuerdos mezclados Es una de Directed by Christopher Nolan En fin Un poquito eso Echarle un capote A este hombre No se por lo que Tiene que estar pasando No quiero pensar Por lo que tiene que estar pasando Y espero sinceramente Que no me pase a mi Espero sinceramente Que cuando llegue Mi caso Pues no sea tan sumamente Tan sumamente obsceno Todo el rollo este Pobre señor Este está en la mierda No se por lo que No se por lo que Si es que se van a morrear De un momento a otro Si es que Vamos Cuento contigo Yo también cuento contigo Parece que no Pero Desde el momento En el que fui un cadete Siempre te miraba Con orgullo Y admiración Y se ponen ahí A morrearse en el momento Pero vamos Si es que están ahí A puntito Les falta el senpai En la boca Y luego ya aquí Entre todas estas vísceras Un villente El plis Y si las han dejado Aquí está la alfombrita Para que Madre mía Madre mía Esto es muy turbio Vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarlo aquí Antes de que se pongan cariñosones Y tengamos un problema Bueno gente Eso Dadle tiempo a Muzka Y comprenderle un poco Joder Que por un lado Cría cuervos Y te sacarán los ojos Por otro lado No prometas Y luego vas a tocarte los huevos Haciendo determinadas cosas Pero también Por otro lado Dejadle que se explique Pero por otro lado No se explica Entonces ¿Por qué deberíamos Dejarle que se explique Si lleva muchos meses Y obviamente no tiene Ganas de explicarse Pero por otro lado Podría haberle pasado algo a él O a alguien de su familia Pero por otro lado Podría ser solamente YouTube No lo sabemos Y como no lo sabemos Simplemente Quedémonos tranquilos Dejémosle a su bola Ya volverá Dejemos que se explique Y pues Dadle un poquito De cancha al chaval Hombre Que Merecido se lo tiene Aunque sea Simplemente por Pues Por darle un poquito De amor Y de felicidad De esa de la que traéis Conmigo Pues de verdad No la reguéis conmigo Alguna vez Y dadse la Muzka Dadse la Muzka Un poquito de felicidad Para Muzka Nada más Nos vemos Hasta la próxima